Hola amigos de Soy Motero, estamos en Marbella, el escenario elegido para la presentación mundial del Trail Smart, el último modelo de Dunlop, sustituye al TR-91 y con él hemos realizado hoy una jornada de off-road y asfalto para comprobar hasta dónde llegan sus prestaciones. La última novedad de la firma británica en lo que a neumáticos mixtos se refiere llega para completar una gama Dunlop Trail que ya alcanza los siete modelos, siendo el Trail Smart el más asfáltico solo por detrás del Road Smart 2. Respecto a su predecesor, el Trail Max TR-91, mejora en agarre y durabilidad, fruto de combinar dos tecnologías propias. La XGT hace referencia al cruzado de los surcos, ahora con canales más abiertos en forma de V, que optimizan la evacuación del agua, mejoran la distribución de la presión de pisada y reducen el desgaste desigual del neumático. Por otro lado, bajo las siglas JLB, encontramos un sistema de construcción de la banda de rodaduras sin juntas que reduce la distorsión y el aumento excesivo del calor. Junto a un nuevo compuesto fabricado con sílice, el Dunlop Trail Smart potencia su agarre en mojado y aumenta su durabilidad en un 14% respecto al anterior TR-91. Si bien el comportamiento en pistas de tierra es algo justo, la mayoría de la ruta discurrió por las reviradas carreteras de la Sierra de Ronda, sorprendiéndonos por su agilidad en los cambios de dirección y ofreciendo confianza desde el primer momento en las cinco diferentes monturas que Dunlop puso a nuestra disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!